Y la aspirante a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Valentina Cruz, aseguró que de llegar al Congreso Nacional se reforzará por la aprobación de un proyecto de ley que garantice el primer empleo a los jóvenes en edad de 18 a 35 años. Indicó que en la actualidad la juventud se encuentra limitada en el país porque no hay una entidad que regule la garantía de un trabajo a la edad de 18 años. Nosotros vamos a continuar los proyectos que hemos estado desarrollando hace muchos años a favor de la juventud, a favor de nuestras mujeres, nuestro trabajo social en que llamo el día a día con nuestro municipio. Vamos al Congreso con un nuevo proyecto y nueva meta. Vamos al Congreso por más. Vamos por más salud, más educación. Entendemos que en el Congreso hay leyes que nosotros tenemos que someter a favor de nuestros ciudadanos y otra que tenemos que modificar. Una de las leyes que nosotros pensamos modificar en el Congreso Nacional es la Ley de Seguridad Social, porque entendemos que esta ley afecta en su aplicación a los dominicanos. Cruz inscribió su candidatura o precandidatura a diputada por el municipio de Santo Domingo Oeste de cara a las primarias que se celebrarán el próximo 6 de octubre.